Hola amigos, saludos a todos, espero que se encuentren bien, nosotros acá estamos con otro video más, como pueden ver estamos solos, es que lo que pasa es que nos dieron hora de almuerzo y obviamente cada quien se iba a ir para su casa, pero acá en esta casa está mi hermana, entonces ella ya había preparado almuerzo y me dijo, nos llamó, nos preguntó que si íbamos a almuerzar, y le dije que sí, pero iba a ir a la casa, y me dijo que ella estaba aquí, que mejor viniera a almuerzar aquí, que estaba más cerca, porque si nos vamos hasta allá, donde estamos viviendo, y me dijo, queda muy retirado, está muy lejos, entonces, y ya que ella tenía la comida ya preparada, obviamente, hay que negársela, y si ella nos lo va a regalar, muchas gracias, y está bien, nos venimos para acá, pero allá lo que pasa es que está ahorita, está muy fuerte el sol, entonces a comer afuera, pum, se viene todo el sol en la casa, y hay mucho calor, entonces mejor nos venimos para acá un ratito, porque se siente fresco, bien rico, aquí se siente fresco, sí, le dije que aquí íbamos a almorzar, y pues, aquí pueden ver nuestro platillo, es frijolitos con arroz, tal vez uno va a decir, eso es desayuno para nosotros, pero, como eso tenía preparado ella, nosotros lo comimos desayuno, almuerzo, o cena, algo, a ver qué, pero sí, estamos aquí almorzando, nos dieron tiempo de, de comer, de almuerzo, saludos para todos, ya puedes comer, saludos ahí a todos, verdad, y los que nos van a ver a horas de almuerzo, provecho también, todos están comiendo a esta hora ya, depende a qué hora nos van a ver, si desayuno, almuerzo, cena, pero igual, hay un saludo para todos, espero que se encuentren muy bien, y pues nosotros aquí, felices, estar visitando nuestro almuerzo, en la casa, aquí en la casita nos venimos, la verdad que estamos muy emocionados, verdad, y agradecidos con todas las personas de que nos apoyaron, y gracias a ellos, pues, nuestro proyecto se llevó a cabo, y ya que, sin ayuda de ustedes, nada de esto se hubiera llevado a cabo, agradeciéndonos de, de todo corazón, eh, por la gran ayuda que nos dieron, ya que solas, solos nosotros, pues, con mi mamá, iba a ser imposible a que nosotros llegáramos a esta gran bendición, así es, no solo el techo, sino que todo el inicio de la casa, fueron gracias a personas de que, le brindaron ahí el apoyo a mi hermano, a Chepe, y le estuvieron apoyando, eh, muchísimas gracias, se los agradezco de todo corazón, y pues, hasta el final, han habido personas de que nos han seguido apoyando, la verdad, muchísimas gracias, porque, como les decía, solo nosotros, con mi mamá, pues, no, no íbamos a poder llegar a esto, la verdad, tal vez algún día, pero nos iba a costar mucho, porque ya que, solo está mi mamá, y nosotros, como hijos, verdad, estamos, ¿qué?, somos, dos, tres solteras, hijos, tres solteros que estamos, que es, Chepito, yo, y mi otra hermana, ahora las demás, están acompañadas, y mis hermanitos, los pequeños, pero ya ellos, apenas van creciendo, ahora mis hermanos, porque, en unos videos salen unos, en otros salen otros, y así, eh, pero ya ellos, tienen su pareja, tienen a su familia, ¿verdad?, o sea, los que estamos ahorita con mi mamá, son los tres, y los tres chiquitos, son los seis, no, no toda mi familia conoce, en breve, este, vamos a estar ahí, haciendo algunos videos con ellos, porque quiero venir a limpiar aquí, a sacar todos los blogs, a ordenar, para para que se vea más bonito, y más bonito, pues se mira más así, ordenado, que los blogs regalos, exacto, entonces, queremos ordenar, queremos sacar todos los productos del blog, y, lo que es, atrás de la casa, también, vamos a limpiar, a cortar los plátanos, a barrer, pues para que tenga bonita vista, ya que, pues la casa estaba preciosa, hermosa, le podría decir, está muy bonita, y pues, ya más limpia, pues, ya se va a ver más bonita, entonces, le dije a mi mamá, que, cuando ella saliera a trabajar, que se viniera para acá, y después nosotros saliendo de grabar, igual, vamos a venir a limpiar, exacto, ahí le vamos a estar enfocando, porque va a estar mi familia, limpiando, vamos a limpiar, lo que es aquí, alrededor de la casa, aquí adentro, y todo, para que se vea más bonita, pues, nosotros, estamos, agradecidos, ya les dije que almorzar, y me puse a platicar, ahora en la cocina, se quedaron comiendo, ah, sí, porque todos nos dieron permiso, y como mi hermana nos llamó, pero no nos venía para acá, exacto, no nos tenía, fresquito, y la comida ya preparada, solo la tortilla, sí, fue comprada, sí, pero, solo, no se cocinó, pero la tortilla, no se compraba, porque más rápido, y está a calidad la comida, la verdad que está rico, me puse el frijolito y a dos, y se siente raro, diferente estar comiendo solo dos, porque hemos compartido con todo el grupo, con toda la familia, y así, solo nosotros estamos, como que, no muy, no mucho, no sabes cuánto tiempo va, no se me, como que nos vamos a aburrir, creo yo, como, como tres o dos, pero igual hay que seguir, como se ve bien, no se me hagan ya, vamos a almorzar, y luego nos vamos a ir otra vez, porque, tenemos que regresar a grabar, por favor, creo que, con situaciones, vamos a hacer, el frijolito es colado, el frijolito es colado, perdón, que voy a, voy a abrir mi teléfono, voy a, solo voy a mandar, saludos, a los primeros que me aparezcan, porque no, 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 no creo que me aparezcan todos aquí, una vez, quiero saludar ahí, a nuestra amiga, Lucinda Morales, a Noé Hernández, saluditos, a toda su familia, verdad, a Paola López, saludos Paola, emociones, es que varios me han dicho, Marlin, saludame, Marlin, espero mi salud, Marlin, por qué no me saludas, a Ada Ochoa, saludos, pero es que lo que pasa que yo, o sea, cuando estamos grabando, no podemos utilizar el teléfono, porque, de ahí ya no prestamos atención, a lo que estamos hablando, lo que estamos planeando, exacto, entonces, no puedo, y, yo tengo una mente, de que casi todo se me olvida, saludos a María Ayala, saluditos, bendiciones, amiga, Aura López, saludos, saluditos, Patricia Aquino, igual, saludos, saludos, y a todos los escritores, exacto, Manuel Castillo, saludos, saluditos, y, la verdad, amigos, que son, mucho, mucho, Lorena, Leiva, Leiva, también, voy a ver cuánto, cuánto, cuánto minutos va, y, nos vamos a pasar, nos vamos a, lo vamos a, no, vamos a, nos vamos a, seguimos, seguimos, porque, es que, es que, a ver cuánto tiempo, si no, nos vamos a pasar, platicando, platicando, les mando saludos, a todos, a todos nuestros escritores, verdad, a todos los que nos ven, tanto, como, el Chapincito, y, el Chapincito 2, exacto, y el Chapincito 2, ahí, saludos, para todos, muchísimas gracias, por estarnos viendo, gracias, por su apoyo, gracias, por, por sus vistas, porque si fuera, por ustedes, pues, y su like, exacto, muchísimas gracias, ahí, a todos, verdad, agradecido, igual, agradecido con todo el grupo, sí, porque, siempre nos están, han estado apoyando, muchísimas gracias, ahí, a todos, y bendiciones, donde quieran que se encuentren, y, como les decía, saludos, para todos, para todos, para todos, que van a ver este video, gracias, nosotros seguimos comiendo, pero, yo, creo, que nos vamos a despedir, de este video, si no se mal, es que, no, no alcanzo a ver, cuántos minutos, tú vas, ya, creo que ya, 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 ya tiene 10, así es, bueno, ahí no te vas a ver, no, pero nosotros nos vamos a despedir, adiós, nos vamos a despedir, este video, adiós, y bendiciones para todos, nos vamos a despedir, nos vamos a despedir, nos vamos a despedir,